¿Qué tal gente? Estamos en DVD y voy a echarme una partidilla con el arponero, yo creo, ¿no? Es un killer que creo que nunca he subido, que prácticamente apenas juego O sea, lo he jugado muy poquillo, no sé, le tengo en prestigio 1 Que es de... bueno, la mayoría los tengo... bueno, sí, hay varios que tengo en prestigio 1, ¿no? Pero como veis es de los menos usados Aunque los hay que los uso menos, ¿eh? Y vamos a ver qué tal sale Me voy a llevar discordancia, barbacoa, el noed y devorador creo que me lo voy a quitar Es que tampoco creo que tenga nada, ¿eh? Nada interesante con este Toma una decisión, puede ser bastante bueno, ¿no? Con este Creo que puede estar bien, toma una decisión Acabo de jugar una partida con... ¿con quién coño he jugado? He jugado... estaba así, con la cazadora, estaba grabando y tal, pero... A ver, me he cargado a 3, al último le he dado la trampilla, pero es que ha sido una partida tan penosa que... Que digo, paso, esto no lo subo, ¿sabes? Pues voy a jugar con el arponero, ya os digo, es un killer que apenas uso, que se me da como el culo Y... no esperéis grandes cosas Me puse el mori aquí el otro día, que es el único que tengo Porque tenía un ritual de matar a uno con mis manos, pero al final creo que acabé quitando el ritual Así que me llevaré otra cosa Malicia, no, brutalidad, tengo más Reduce la duración del aturdimiento cuando se liberan, ¿vale? Y... la aceleración durante 60 segundos Bueno, hay un carnicero de gratis, ¿no? Vale, bardacoa, no, discordancia y luz que agoniza Esto no se llamaba luz extinta antes No sé Monitorización y abuso con este está muy bien también Pero no lo tengo Voy a ver si puedo darle algún puntillo, a ver que tiene la red de sangre No creo que con los puntos que tengo me llegue para otra pair, pero bueno Agitación, muerte de Franklin Prefiero muerte de Franklin Cogeremos este mori verde Vale, pues... a ver que tal sale esto No os preéis grandes cosas, porque ya os digo Ahora con la partida esta de mierda, he subido al 15 Ya volveré a bajar Yo bajo sobre todo al 16 Normalmente para... para poder jugar con killer Que nunca uso, ¿sabes? Y no comerme una mierda Pero es que, claro, en cuanto coges un killer Que sí que lo sabes usar Te aburres Porque dices, joder, si es que son malísimos No... no supone ningún reto, ¿no? Pero claro, con un killer que tú... Que tú no uses bien y tal Ahí sí que... se hace más entretenido Es una media Bueno, pues me voy a llevar estas perks Y a ver que tal sale, ¿no? Discordancia hace tiempo que no la uso Y es una pair bastante buena Me gusta bastante Tomo una decisión Pero claro, es que tomo una decisión por luz que agoniza A ver... eh... luz que agoniza Tampoco... a nivel 1 Tampoco le voy a sacar mucho partido Yo creo, ¿eh? Esta, en toma una decisión Podría sacarle más partido Porque no se expondrán tanto Y si yo estoy ahí pendiente de los motores No creo que se arriesguen a... a ponerse a reparar Mientras tienen vulnerabilidad Se quedarán escondidos Es un poquito que puedo frenar el ruseo Y esto me puede llegar a dar... 9 tokens, ¿no? ¿Es un 2% por cada token? ¿O cómo va esto? Sería un 18% Puede estar bastante bien también, ¿eh? Sí, me voy a llevarme... Luz extinta A ver si esto no tarda mucho en encontrar partida Y a ver, el mapa sí ayuda también Es que, ya os digo La partida que he jugado ahora Con la cazadora Había 2 cloder y 2 mechs Y... Mucho prestigio, mucha cosa Pero nadie miraba para atrás O sea, a una mech Le he pillado varias veces Agachada detrás de un árbol Y yo con el hacha preparada Y le he dado ahí Hasta que no se ha comido el hachazo No se ha ido corriendo Rafael Este puede ser español, ¿eh? Esta no es de mi rango Esta de play Ya os digo yo Que de mi rango no es A ver, este Este puede ser Pre-made del otro David Han entrado juntos Y los otros dos Creo que son pre-made también Este es alemán No parecen pre-made, ¿no? No, los David no son pre-made El resto no puedo saberlo Vamos a ver esto que tal sale Me va a costar, ¿eh? Me va a costar lo mío Pero bueno Si es mapa ayuda Luces tinta Creo que me garantiza Que uno sea la obsesión ¿No? Supongo Pues si no vaya mierda Creo que sí Que uno Que yo me obsesiono con uno Y tiene que haber obsesión Sí o sí De tal forma Imagino que alguno Llevará DS Y cosas de estas Vamos a ver ¿Qué tal sale? Yo imagino Que el David Uno de ellos Es de mi rango Y el resto Ninguno La granja Bueno, no es mal mapa Del todo, ¿no? Pero lo que pasa Que no veo yo Una puta mierda aquí Aquí, gente Mochazo No he visto hacia dónde se ha ido Está aquí Me quito el pared del shack No llegas Buen chungo Vale, sabemos que Nancy Tiene chungo Creo que escucho a alguien Correr aquí atrás Mochazo pa' ti No le doy, ¿eh? Este es el de mi rango Tira los pales A lo imbécil Vamos a pasar de él Que por aquí Tiene que haber gente Van full lujenrush No le he dado ahí de milagro ¿Me vas a campear el palé? ¿En serio? No, no Sí Me lo campea Uf Que poquito Uf He girado mal, tío Qué pena Tarda mucho En recargar esto, tío A ver si le hago la espaldiña Uy, va Que sí, que eres muy buena Campeando palés Aquí no tienes palés A ver qué haces No llegas, ¿eh? Como no tengas chungo Sabía que se había quedado ahí Y he girado mal, tío Venga, coño Y no le doy Viene uno Eh, qué coño ha pasado la pantalla ¿Qué es? La verdad es que el día ¿Qué es? No es un día Eso es un día Le doy No es un día No es un día No es un día No es un día No, 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 no. Esa es segunda para ella. A este no sé si le he llegado a colgar. No vamos mal, ¿eh? Bastantes cuelgues, bastantes mochazos. Ni tan mal. Veo uno ahí rompiéndome un tótem y los otros dos curándose. Vale. Tenía el chungo, es verdad, no me acordaba Pero creo que no lo ha usado, ¿eh? No lo sé Hostia, creo que no he roto ni un motor, ¿no? Esa muere Barbacoa, barbacoa, vale, dos que vienen por ahí Le he visto a esta de milagro Le he visto por la areola esta, aureola Si no, no la veo Vale, están allí los dos No sé si irá a romper ese, debería a lo mejor Se han ido los dos para acá No sé si uno se ha quedado por aquí Correcto El débil este es malillo, ¿eh? No mira mucho ni por dónde va ¿Tiene chungo? Vale Barbacoa la tengo a nivel dos Así que creo que ya no me va a dar más Más puntos, ¿no? Vemos allí a Fen Y aquí está el otro Vamos a por este Te has arrinconado tú solo, tío Sí, me va a cegar mañana No sé si llego, ¿eh? No, no llego Pues vamos a por la china Ya que quiere jugar Parece que quiere morir No sé hacia dónde se han ido El David está aquí delante Y escucho otro por la derecha Bueno, escondite Creo que hay pale aquí ¿O no? Barbacoa Creo que están en ese de allí Del fondo No lo sé Sí, correcto ¿Veo marcas? Este no muere, ¿no? Me interesa que lo saque Está aquí la china ¿Qué? Me cambió el palé No sé por qué deja la caja Al suelo Y al lobby Vale, el otro está por allí Tendrá la trampilla Tendrá la trampilla ya Con dos motores Sí Ha tenido que salir ya Ahí le veo No te voy a dar la trampilla No te voy a dar la trampilla Chaval Tú mueres Hasta luego Bueno, en brutalidad Bueno, he dado muchas hostias, ¿no? Así que sacaré bastante Sí, tengo el máximo en brutalidad Ni tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que luces cinta No le he controlado mucho La verdad ¿Me llorarán o algo? Pues era el David Este es el rango 11, ¿eh? La otra era el rango 13 La china, ¿sabes? Tiempo prestado Voluntad de hierro Resilencia Y sprint Hostia, mira Si lo hubiera colgado una vez más Al David este que ha muerto Que era su segundo Me saco el máximo Él no es ni leo usado O sea, es como si hubiera jugado Contra esper Rango 11 Y se pone pies ligeros, tío No me jodas Si esto es una mierda Eso no vale para nada Y encima nivel 1 O sea, lleva una buil este De rango 16, ¿eh? Percepción oscura Yo creo que lo usa la gente En rangos muy bajos ¿Ves? Este sí lleva una buena buil Carne resbaladiza ¿Quién se pone esa mierda, tío? Percepción oscura Otro con pies ligeros Y este, bueno Este era la china Y tenía casi todas a nivel 3, ¿eh? No ha estado mal Una buena partida, yo creo He dado bastantes Bastantes golpes Con el arpón, ¿no? La verdad No ha parecido que sean No sé Muy bueno En la china lo único que hacía Era campearme palés Y es la única que me hacía Realmente algo Vamos a darle un par de puntillos, ¿no? A ver hasta dónde lo puedo subir Bueno, hasta el 26 seguramente O 27 Sobrecarga Interruptor del hombre muerto Que tampoco es un upper Que yo vaya a usar mucho Nivel 27 Vocación Vocación puede ser muy útil Creo que vocación Con este va muy bien ¿Qué me quitaría? Luz extinta No, luz extinta no puedo Bueno, sí Porque tengo discordancia El noet no me lo quito, vamos Ni de coña Que me meten un ruseo Y luego no me llevo una mierda Pues nada, gente Aquí el capítulo de hoy Y poco más Nos vemos en el próximo